Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de... Joder, iba a decir Querebot, ¿sabes? Un episodio más de Querebot, de Slay, de Spire. Vamos a jugar con Querebot porque quiero alcanzar el Ascension 8 junto con los demás para tenerlos al mismo nivel, tío, lo cual estaría muy bien. Así que venga, vamos a darle. Y es uno de mis favoritos, uno se está volviendo uno de mis campeones. ¿Pero qué? ¿Dónde estamos? ¿En League of Spire o qué pasa? Se está volviendo uno de mis personajes favoritos. Perder todo tu oro, transformar dos cartas, eso no me gusta. Perder la reliquia inicial borrando... Una reliquia rara de boss, no me acuerdo, no me gusta. Una reliquia normal. Joder, nuestro berry, qué basura, tío. Podría haberme dado algo mejor, no sé. Incluso la bota habría estado mejor que la fresa. Ascension 4, ¿vale? Los bosses son más letales. Bosses, élites y normales. Por ahora son más letales, esos tres. Hacen más daño, pero tienen la misma vida. ¿Por dónde vamos a ir? Vamos por aquí, que hay dos eventos. Ya sabéis que los eventos para mí son prioridad, tío. Ocho de daño. Voy a quitar la armadura este. Ese debilitado me ha jodido. Ahí está, perfecto. Veo por los ojos, no es mala carta. Steam barrier, me parece lo mejorcito. Play, venga la ruleta. Algo bueno, macho, dame una reliquia. Márcatelo. Eliminar una carta, eso está guay. Ya que hemos conseguido steam barrier, quitamos un defender. Quitamos un defend, ¿vale? Steam barrier, voy a explicar un poquito las cartas, porque seguramente hay gente un poquito perdida con algunas cartas. Gana 6 de bloqueo, ¿vale? Pero cada vez que la usas, ese bloqueo total disminuye en 1. O sea, la usas, te da 6, la usas, te da 5, 4, 3, hasta que te da 0. Remover una carta, maravilloso. Oye, ¿qué me quito yo ahora? Un strike. Sube. Al final es que me quedo sin vaso. Un zap, strike, strike. Eso está bien. Viene elite ahora, dentro de poco, tú. No sé si quitarme un strike ha sido lo mejor, pero bueno. Ah, está muerto ya. Preción de velocidad, eso nos da 5 de destreza y al final del turno la perdemos. Reciclar. Agota una carta, ganas energía igual a su coste. Ball lightning. Vale, stop. Nos defendemos. Comer 7, está bien. Ball lightning, además. Strike. Y ya está. ¿Le matamos en el siguiente turno? Si tenemos un strike, le hemos matado. Sí, le hemos matado. Preción de habilidad, estupendo. Cargar batería, me encanta esa carta. Uf, el diablo, tú. No. Bueno, voy a guardarla. No sé, cuesta 0 este turno. Bueno, me da 1 de energía el siguiente turno. Me la voy a poner. Voy a descargar el Lord B. Mejor. Vale. Cuanto más daño le haga, mucho mejor. 16. Pero tú estás loco, niño. 12. Vale, me como 6. Vale, me pongo otra. 8 está bien. 12 de daño. Strike, strike. Descargamos. Le hacemos 16, ¿no? Vale, me comeré 5. 5 está bien. Tengo que matarle ahora, ¿eh? Un strike. Vale, está muerto. Vale, estupendo. Ese vulnerable me podría haber matado, ¿eh? El matrioshka. El matrioshka está muy bien. El loop. Me gusta mucho el loop. El matrioshka está muy bien. Lo que hace que los cofres te den dos reliquias. Dos reliquias, ¿verdad? Sí, los cofres te dan dos reliquias. Eso está guay, tío. Vale, podemos entregar una carta y nos dan algo si la carta es buena. Pero voy a quitarme otro defender. Vamos a utilizarla como simplemente una herramienta de remover cartas. Y por aquí podríamos hacer dos eventos y tiendas. Dos eventos y hoguera. Puedo hacer tienda, hoguera y evento. Creo que es mucho mejor. Vamos a pasar por la tienda. Esa tic-tics charge. Me gustaría llevarme esto. Corsuch no me gusta. ¿Qué es esto? Datadisc. Hostia, empieza cada combate con un focus. Dámelo. Un foco extra. Esta reliquia fue de las últimas que desbloqueamos, si no me equivoco. Qué guay, tenemos un foco extra, tío. Una concentración. La concentración es el poder de los orbes. Vale, negamos las siguientes dos maldiciones. Está muy bien. El cofre es un poco caca. Y voy a mejorar... ¿Puedo mejorar el loop? Podría mejorar el loop o el dual cast. No, voy a mejorar el loop, tío. Usar la pasiva de nuestro siguiente orbe dos veces. Al principio... A ver, al principio... Sí, al principio de tu turno. Está muy bien. Además es un poder. Mejorar una carta. 25% de que nos maldiga. Reliquia... Ah, vale, pero que negamos maldiciones. Es verdad. Pues dame la reliquia, ¿no? Vale, un zap y un defender. Estupendo. Vol lightning. Defender. Me va a ser 12. Vamos a evitarlo. Veis, ahora es en cuatro. Porque tenemos uno más de foco. Eso está guay, tío. Zap. El loop. El blip, el blip, el blip. Todos los rayos a este. Maravilloso. Porque este si lo mataba me entraba un vulnerable. Dual cast. Vale, por ahora el mazo está muy, muy bien. Forma de eco, gente. Forma de eco es muy, muy buena carta. Y vamos a tener que mejorarla cuanto antes. ¿Sabes alguno que era? Vale, ahí mejoraremos forma de eco si no nos hace muchísimo daño. La forma de eco lo que hace es que al principio, ¿vale? De cada turno, la primera carta que jugamos... Se juega dos veces. La juega dos veces. ¿Vale? Su efecto se aplica dos veces. Eso está muy guay. Oh, qué pena. Me llega a venir aquí el steam charge. O sea, perdón, el humo, el steam. Y jugaba forma de eco. Vamos a defendernos del todo. Vale, un zap por cero, lo cual no está mal. Bola de rayos. Tengo que jugar el steam barrier, sí o sí. Descargamos. Y le matamos. Perfecto. Fusión, un plasma, no me interesa. Otro cargar batería, por ahora no me interesa tampoco. Turbo me podría interesar para combinarlo con forma de eco, ¿eh? Por si me salen a la misma mano, sería calité. Lo que pasa es que me añado un vacío. Y el vacío al tener un mazo tan pequeño es malo. Porque cada vez que robes un vacío te quita uno de energía. La fusión no me interesa porque tengo muy poquitos orbes y quiero daño. Así que no me va a llevar nada. Voy a tirarme la forma de eco. ¿Es necesario? No es necesario realmente. Así que mejor le quito la armadura a este. Descargo un orbe. Y ya está, y nos defendemos de ese daño. No necesito la forma de eco en este enemigo, así que... Strike y strike, vale. Voy a tocar la batería. Reprogramar. Miramos las cuatro cartas que vamos a robar en el siguiente turno. Y podemos descartar cualquiera de ellas. No es mala carta. Glaciar. No voy a hacerme un mazo de escarche. Voy a volver a hacerme, a intentar hacerme un mazo de rayo y quizá oscuros. Cargar batería. Me podría llevar otro a cargar batería. No estaría mal. ¿Por qué me la voy a llevar? Y aquí nos mejoramos la forma de eco, ¿verdad? No, espérate. La primera carta que juegas cada turno es jugada dos veces. Eterio. Eso es una putada, tío. Eterio significa que si no la juegas, cuando la tengas en mano, desaparece. Se extingue. Se evapora. Podríamos mejorarla simplemente para poder utilizarla en cualquier otro turno que no sea el primero. Así que me la voy a llevar. La voy a usar aquí, de hecho. Forma de eco, un zap. Si es necesario, le tiro una poción explosiva. Para que no me meta 36. Bueno, espérate. Me va a hacer 36, pues pueden ser 7. Y 7 son 14. Y 6 son 20. Pero le puedo hacer... A ver, tengo que darle 29. 6 y 4, 10. 14. No le mato, ¿vale? No le mato de ninguna de las maneras. Así que voy a tener que defenderme de todo ese daño. Loop. Me defiendo de 16. Perdón, o sea, me como 16. Está bien. Hombre, con la forma de eco podía haber hecho algo distinto. Bueno, da igual. Tenemos loop doble. Al principio de tu turno, usa la pasiva de tu siguiente orbe 4 veces. Vale, cargamos otro orbe. Descargamos uno. Y acumulamos energía para el siguiente turno. Lo cual está bien. Vale. Pum. 1, 2, 3, 4. Qué guay, ¿eh? El loop. Ja. Zap. Cargamos batería. Y no pegamos. Porque nos va a devolver daño. Así que mejor aguantamos con esta armadura. Y que sean los orbes los que hagan dañito. Ahora hay que defenderse. Me quiere quitar 16. Vale, 22. Ah, pues mira. Puedo gastar toda la energía y pegarle. Pam, 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 pam. Vale, descargamos. Cargar batería. Bola de rayos. Y un strike. Zap. Pum. Doble zap. Cargamos batería. Bola de rayos. Bueno, defender. Bola de rayos. Y está muerto. Hemos ganado. Sin complicación ninguna, papito. Creative Eye sería muy bueno, ¿eh? Buah, pero Buffer también. Creative Eye lo que hace es que al principio de cada turno nos añade un poder aleatorio a nuestra mano. Eso está muy bien porque si se alarga la batalla empieza a tener una cantidad de poderes abismal. Combinados con forma de eco, puedes hacer un auténtico destrozo. Buffer es más una apuesta a combates difíciles porque previene el siguiente daño de vida que fueses a sufrir. Entonces contra bosses te puede salvar de algún mega ataque. El hiper rayo de uno de los bosses del segundo jefe. Del segundo piso. Pero Creative Eye D es mucho mejor, teo. Frozen Core. Mira, reemplaza nuestro primer... ¿Es por qué? ¿Por un... qué? Por un Frozen Core. Joder, espérate. El núcleo roto, ¿vale? Lo reemplaza por núcleo congelado. Si terminas tu turno con un hueco vacío de orbe, te da uno de escarcha. La taza, no estaría mal la taza. Pero el Nuclear Battery está muy bien porque nos empieza el combate con un plasma. Lo cual es bueno porque tenemos la forma de eco de mano. Bueno, no la tenemos siempre de mano. Pero como nos venga la forma de eco, la Creative Eye de mano, con el plasma tendríamos cuatro energías. Y podríamos gastar tres, quedándonos uno para defendernos, por ejemplo. Así que creo que me va a llevar la batería nuclear. Lo cual está bien. Todavía podemos negar una maldición, ¿eh? De algún evento o algo así. Podemos ir por la tienda, pero está aquí en medio de muchos combates, tío. Lo más óptimo serían todos estos eventos, ¿eh? Cuatro eventos consecutivos. Vamos por ellos. No me ha venido ningún buffo, qué pena. Tap. Strike. Así que con un poquito de suerte le cae un rayo y se cae. No. A ver ahora. Tío, tíralo aquí. En el peor de los casos tiraré esto, ¿eh? La poción explosiva. Vale. Vale, voy a tirar la poción explosiva. A este le matamos. Treinta de daño. Siete y ocho son quince. Voy a tener que jugar esto. Ah, me gustaría jugar la forma de eco, pero... Vamos a defendernos mejor, ¿eh? Creative Eye, que no lo necesito realmente. Está muerto. Y nos defendemos de todo. Tengo un montón de energía, ¿eh? Ah, sí está muerto ya. Uy, tempestad. Compañerito de mi vida, de mi corazón. Empezamos la sinergia del más anterior, de la tormenta. O tener cinco apariciones. Uf. Esto sería tan bueno. Esto sería tan bueno, pero perder el 50% de nuestra vida máximo. Si no, o sea, perderíamos... Nos quitarían 41 de vida. Uf. Me parece una locura, ¿eh? Mira, tienda. Panache. Gana una energía por cada seis cartas en tu pila de robo. ¿Qué es esto? Sling of core. No sé qué, el coraje empieza... Cada combate élite con dos de fuerza. Qué bueno, pero no puedo llevarlo porque me faltan dos de oro, tío. Insisto en que debería haber algo para vender cosas aquí. Vender reliquias o vender cartas, molaría bastante. Bueno, cartas no sé, porque se utilizaría... O vender una, vender alguna carta, no estaría mal. Lo utilizaría como método de descarte de cartas. Reducción de mazo. El ancient tea set, creo que no me lo voy a llevar. Ancient tea set. No me lo voy a llevar porque tengo bastante energía, no necesito tanta realmente. Me podría llevar esto. No sé si me llevo la piedra, no puedo hacer nada más. La poción. No podría comprar esto. Ni podría remover carta. El panache creo que no es muy buena idea. O sí. Estoy súper indeciso. Creo que la piedra va a ser mejor, eh, para defendernos. Ya que tenemos un mazo primordialmente defensivo. Porque tenemos orbes de... De rayo. One run... No, esto no me interesa. Ir a por los ojos tampoco. Ya no puedo comprar nada más. ¿Hay alguna tienda más por el camino? Hay una aquí, pero creo que por ahí no voy a pasar. Pues si no me llevo esto, tío. No, voy a guardar el oro, eh. Por 40 de oro me da 3 pociones. Bienvenido sean. Madre, el sneco es una mierda. Vale, tenemos el loop. Cargamos batería. Nos defendemos. Forma de eco. Maravilloso. Hacemos zap. No quiero gastar el plasma todavía, eh. Así que voy a tirarle esto. Y voy a guardar el plasma. El plasma me da 1 de energía cada turno. No, 2 de energía cada turno. Me da 2 porque lo afecta el foco. Oh, qué bueno. Qué sinergia tan buena. El plasma nos da 2 de energía. Creative Eye, maravilloso. Bola de rayo. Encima hacemos un Creative Eye doble. Por la forma de eco. O sea que nos dará 2 poderes ahora al empezar turno. Sí. 9 por 2, 18. Pues vamos a bloquearlo todo. Con este defender lo usamos doble. Forma de eco. Loop. Cargamos batería. Sí, tiramos un zap. Ay, me he quitado el plasma, pero bueno. Igual le mato ahora. Qué más da. Sí, sí. Va a morir igual. Vale, hasta luego. Forma de eco es que es demasiado buena. All for one. 10 de daño. Pone todas las cartas con tesero de tu pila. Descartes en tu mano. No me interesa. Turbo. No me interesa turbo ahora. Con el plasma no me interesa el turbo. A ver, el élite nos podría venir. Es que nos puede venir el que... Los que hacen... Los tres tipos estos, tío. A ver, pero élite voy a tener que hacer tarde o temprano. Es que si voy por aquí tengo que ser este élite sí o sí. O sea, voy a tener que hacer dos élites. Si voy por aquí solo tendría que hacer uno. Aunque ciertamente me gustaría pasar por aquí. ¿Me arriesgo a ti? Voy a arriesgarme, va. Vale, los minions. Vamos a jugar esto. Vamos a jugar el zap. Vamos a cargar batería. Y le aplicaremos un wick a este cuando quiera pegar. 7x3, 21. A ver, tenemos Creative Eye. Capasitor. Bola de rayos. Hay que matarles, eh. Voy a matar a este, de hecho. Bueno, podía haber utilizado a los esteroides, tío. Necesito electrodinámics. 34, hay que matar a ese tío, eh. Uf, la pregunta es cómo. La pregunta es cómo le quitamos 11 de vida. Tendríamos que tener muchísima suerte. A ver, ¿cómo hacemos esto, chavales? Lo primero va a ser defendernos, seguro. Por si nos toca comer daño. Creo que va a tener que jugar una forma de eco. Sí o sí. Ah, pero esto me descarga el plasma. Bueno, me descarga el plasma y me descarga también esto. Con un poquito de suerte le mataría, pero sería... ¿What? Con un poquito de suerte le mato, eh. No le cayó ni uno, chaval. Bueno, uno solo. Espera que la cosa se me está complicando. Tengo forma de eco. 10 por 3, son 30. Hay que matar a este tío. Uf, espérate. Cargar batería primero, ¿verdad? Sí, cargar batería primero porque lo usamos doble. Strike. Seguimos cargando batería. Y descargamos un orbe. Vale. Vale, perfecto. Me como 6. Está bien. Electrodynamics. Esto es maravilloso. Vale, ahora contra uno solo ya le puedo hacer bastantes virgarías, eh. Este era... Es que este era el elite al que yo le tenía miedo realmente. A este tío. Uf, otro Electrodynamics, ¿sabes? A ver. Podemos hacer esto de alguna manera que salga... Que matemos a este tío. Le podría hacer primero esto. Doble. 12 de daño. Y ahora Electrodynamics. Vale, con Electrodynamics matamos. Maravilloso. Atrapasueños. Podemos quitar una carta en las zonas de descanso. Consumir estupendo, ¿vale? Porque con... ¿Teníamos el capacitor? ¿O es que nos dio un poder? Ah, vale. Eso fue atrás de poder. Bueno, Creative Eye puede darnos un capacitor que nos aumenta la cantidad de orbes. Y luego los consumimos con esto y ganamos un focus. O dos focus. Dos focus. Vale, aquí necesariamente hay que descansar y podemos quitar una carta del mazo. Ah, no, coño, que esto no quita cartas. Esto te da cartas. Coño. Campo Energía. Cuesta uno menos por cada carta de poder jugados en este combate. Gana 16 de bloqueo. Me lo voy a llevar. ¿Qué otros élites hay aquí? El de la cuchilla, ¿no? Este mismo. Vale, creo que podemos con él, ¿eh? 7x2, 14. A ver, un strike. Cargamos batería. Steam Barrier. Ya nos defendemos de todo. Podría consumir este slot, pero sería arriesgar demasiado. Vamos a consumirlo simplemente. Vamos a descargarlo simplemente. 7x3, 21. 17 de bloqueo. Ah, me gustaría llevarme la forma de eco, ¿eh? La forma de eco va a ser mejor. Defender y cargar batería. Voy a comer daño. Pero es mucho mejor así, ¿eh? Ahora con forma de eco puedo agilizar muchísimo. Por ejemplo, el defender ahora podemos utilizarlo doble. A ver, ¿qué podría ser realmente? Esto, por supuesto. Para bloquear daño porque me va a hacer 12. Bola de rayos, el loop. No quiero utilizar el Tempest de 2 porque perdería el plasma. Así que va a ser strike. Y cargamos un solo de esto. 7x4, 28. Forcefield. Forcefield, vale. Con esto bloqueamos todo. Creatify. Un zap. No, tío. Necesito la energía. Strike. Para las malas. No quiero esto, tío. Hay que ir acabando con el pronto, ¿eh? 7x5 son 35. Vale, tenemos 18. Tenemos otros 6. Ahora va a jugar el loop. Tenemos 30. Voy a comer 5. 24. Cargamos batería. 16. Ya nos defendemos de todo. Maravilloso. Strike. He perdido una forma de eco, pero no pasa nada. Vale, forcefield. Está muy bien el forcefield, ¿vale? El campo de fuerza junto con forma de eco. Mirad, 34, tío. 7x6 son 42. Todo defendido. Maravilloso. Fellow world. Strike. Me está faltando daño, ¿eh? Pero puedo aguantar de sobra. De sobra aún. Ya está, muerto. Le doble cartas. Ah, no me interesa. No me interesa nada de aquí. Happy flower. Ah, elegimos una habilidad para tenerla de inicio. Cargar batería, diría yo. Sí, un cargar batería estaría bien, de inicio. Otro elite. ¿Otra vez estos tíos? A ver cómo hacemos esto. Creative Eye lo vamos a llevar de primera. Voy a tirar esto. Podría haber caído aquí al Gremlin este. 10x3, 30. A ver, tenemos Force Field. Y cargar batería, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Despacito, ¿eh? 17. ¿Puedo matar a este tío? Me puedo matar. Este me va a hacer 30. Así que simplemente voy a hacer campo de fuerza y cargar batería, ¿eh? 25. Me voy a comer 5, pero está bien. Con él abre cartas. Hacemos daño. Vale. Here it comes. Hay que matarle ahora. Uh, un foco. Perfecto. A ver, forma de eco. Forma de eco, de fermentar. Strike. Te vas a dar mierda. Y strike. Vale. Y es por 3, 30. Otra vez 30, tío. Me estás vacilando. ¿Cómo podemos... A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Puedo palmar aquí, ¿eh? Descargamos el plasma. A ver, podríamos hacer un montón de daño con esto. Tengo para bloquear 14. Que no es suficiente. Tengo que matar a estos dos de alguna manera. A ver, chavales. ¿Cómo hacemos esto? Esto podríamos jugarlo... Doble. Por lo cual ganaríamos 8 de foco. ¿Vale? 8. Serían 13 y 13. Lo cual serían 26 de daño. Que con un poquito de fuerte matarían a estos tíos. Si quito antes el plasma. Puedo quitar antes el plasma, ¿vale? Se quedan 10. Bueno, se quedan 9. Podría haber jugado eso antes, tío. Era la idea. Necesito que los rayos caigan aquí. Si no, estoy jodido, ¿eh? Necesito que los rayos caigan aquí. O he muerto. ¿Consumir uno? No. No podría consumirlo. Si lo consumo, me muero. Por favor. Un poco de suerte. No me lo puedo creer. 5. 3 de vida. Vale. Me he quedado 3 de vida, ¿eh? Vamos a usar el buffer. El hello world. Strike. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? 37 de vida. No. 7 serían 14. 23. 6 y 6 son 12. Necesito suerte, ¿eh? Por favor, que caigan rayos aquí. Me he perdido. Vale. Uf. Madre, que al límite. Cuando añadas una carta de ataque, mejorala. Vea por los ojos. Cold snap. Podemos poner vea por los ojos. Vale. Para debilitar. Encima la mejoramos. Nos la da mejorada. ¿No? ¿Cómo que no? Ay, Jerry, eres tontísimo. Tenías que haber puesto el huevo primero. Esas cosas no... Eso no puedo hacerlo así, tío. Estos errores no puedo cometerlos de esta manera. A estas alturas, ¿sabes? Pincel. Buah, chaval. 25 así por la cara, ya. Defender. Tengo que hacer loop y tengo que hacer tempest. Me voy a comer 9 de daño. Uf. 16 de vida estoy. Vale, espérate. Veo por los ojos. 9, 14 y 9, 23. 17. Steam barrier. Me sabe muy mal haberlo hecho así, pero... No tenía otra manera de hacerlo. A ver si me puedo salvar ya a partir de aquí. Que cada vez es más complicado. 14 y 8, 22. 9, bloqueo. Aquí, aquí. Vale. Necesito que caiga aquí, por favor. Vale, maravilloso. Puedo sobrevivir a esto, creo, eh. Me hace siempre 14 de daño. Pues si me hace siempre 14 de daño... Me puedo librar. Por los ojos le debilitamos 10 de daño. No tengo para bloquear 10 de daño, tío. Gratis. Qué pena. Se queda uno. No me lo puedo creer que se queda uno de vida. Ruido blanco. Necesito esa carta como el comer, ¿vale? A ver, el gecko. El gecko no es difícil. Vale, un loot de gratis. Eso está guay. Tempestase está muy bien. Pero no quiero perder el plasma todavía. Así que voy a gastar energía. Vale, así. 10. Force of field de 2. Eso está guay, tío. Vamos a hacer strike, strike. Consumir no me interesa. Buah, ese vulnerable me acaba de joder. Ese vulnerable, tú. Sin barrier. Defender. Uf, me como 2, ¿eh? Otros 15. No tengo defensa. 11. No tengo nada de... No puede ser que no tenga nada de defensa. ¿Tengo que matarle en este turno? No puedo. No me jodas, tío. Vamos a morir aquí, ¿eh? No tengo manera de matarle. No tengo manera de matarle. No, no tengo manera de matarle. No. No. Qué pena. Qué pena, tío. Está muy bien. La run estaba yendo muy guay, tío. Venga, otra rápida. Vamos a jugarla en modo fast. Fast mode. Go. Tres pociones. Util una poción de relica. Vamos a perderla. A ver qué nos da. Mira, la cola. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vamos a jugar fast mode. A ver hasta dónde llegamos así. No tengo orbe que descargar, es verdad. Se está hinchando el cabrón. Se está hinchando el cabrón. No me lo creo a uno de vida. Streamline. Go. Un evento y me sale un bicho. Maravilloso. No tengo orbe que descarga. No tengo orbes, tío. No tengo orbes, tío. Defender. Zap. Dual. Au. Sonder. Dame cosas. Remover una carta. Ganar oro. Remover una carta. Vamos a quitarnos un strike. Vale, el thunder. Cinco y seis son doce. El sap. No le mato. Así mismo, go. Otro streamline, va. Tendría que haber cogido la batería. Uf, voy a comer daño, eh. Sonder. Parará. Doce de daño. Doce de vida, que diga. Tempestura. Poder, va. Descansar. Un elite. ¡Buf! Vale, con eso me defiendo de todo. Zap, strike. ¡Buf! Defender. Lo quedo uno. Bueno, ahora puedo matar a este con el zunder. Ganar energía. Cargamos un zap. Strike. Dame el zunder otra vez. ¡Jope! ¡Buf! 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 ¡Ay, dame el zunder! ¿El zunder se extingue? No, no se extingue. Vale. El kunai. Cuando jugamos tres cartas, tres ataques, ganamos uno de estresa. No es que sea la mejor hostia del mundo, lib. Pero... Vamos a poner una cara de transformar y mejorar. Podemos mejorar el zunder. Para que haga treinta y dos. Vamos por aquí. Nos aseguramos el poder. Cada cinco turnos ganamos un intangible. Guay. Vamos por aquí para poder descansar. Evento. En serio, tío. Así está bien. Nos defendemos de casi todo, ¿eh? Vale, seis y cuatro. Pues un zap. Defender. ¿Le mato o no le mato? Pues me defiendo. Aquí. Once. Vale. Me defiendo. Aquí. Ah, podía haber usado el zunder primero. Harry, eres tontísimo, hijo mío. Buena descarga. Creative Eye. Que nos va a costar mucho jugarla, seguro. Bueno, contra este tío no me va a costar tanto. Dame el Creative Eye. ¡Por Dios! Vale, gracias. Joder. Se despierta, ¿no? Sí. Head strike. Head sinks. No, tío. A ver, leap. Sí, igual muero aquí, ¿eh? Vale, prevenimos el próximo daño que nos vaya a hacer. Strike. Compasitor. Thunder. ¿Hacemos thunder o streamline mejor? Y es zap. Esto va a estar mejor, creo yo. Vale, me quita defensa y ataque. El ataque me da exactamente igual. La defensa sí me jode. Me jode mucho. Ocho. Me va a quitar doce, ¿eh? Uf, chaval. Leap. Steam Barrier. Trece. Va a volver a hacerme la maldición. Streamline de uno. Espera, eh, eh, eh. Vulnerable primero. Así hacemos veintiuno. Quitamos siete con esto. Espérate, desfragmentar. Y descargamos el orbe. Así aseguramos la muerte. Bien. Calipers. Al principio... Al principio de tu turno, pierde quince bloqueo en lugar de perder todo el bloqueo. Vale. Electrodynamics. Qué bonito. Por favor, que no sean enemigos. Vale. Me cura dieciocho. Me cura dieciocho. Las esporas. Estas no son muy difíciles, las esporas. No, no me asustan mucho. Uno y uno. ¿Por qué? Al intangible. Guau. Pam, pam, pam. Muerto. Buenísima. Self-repair. Aquí, descansamos. Y vos. Vale. No es el mejor turno del mundo. Hay que quitar re treinta ahora. Lo cual no podemos. Así que... Vamos a defenderlo. Veintiuno, quince... Mierda. Oh, espérate. Bebemos esto. Ah, me gustaría gustar más Electrodynamics. Prefiero Electrodynamics. Y se lo evito con el... Con el artefacto. Perfecto. Venga, descansa un poquito. Te veo estresado. Uh, el intangible. Qué buena esa carta, tío. Strike. Ahora necesito Focus. Mierda. Dieciséis de daño. Me habría gustado ponerme el Crotify, tío. Pero no puedo. Uf, había comido un poquito de poronga, ¿eh? Veinticinco. Tuve que haber utilizado el Thunder. Uf, tres de vida. Ay, mi madre. Dieciséis de daño. Tenemos la cola de lagarto todavía. Ojo. A ver, uno por dos. Vale, dos de daño. Puedo usar el Creative. Sin ningún problema. Uno de vida. Vale, puedo usar esto por cero. Lo cual está guay. Puedo hacer leap. Me defiendo de todo. Ahora me viene el Thunder. ¿A que sí? Está muerto. Uno de vida, tío. Electrodynamics. No poder mejorar en las zonas de rest. O no poder conseguir más oro. Uh, cada dos turnos ganamos un slot de orbe. Mierda, son todos muy buenos. Cada dos turnos un espacio de orbe, tío. Me cago en la leche. Pero creo que voy a necesitar... Rápido, rápido. Geri. Energía, tío. Energía yo creo que es mejor. Energía. Yo qué sé. Ya conseguiríamos cartas para los espacios de orbe. Por aquí mismo. Va. Tira para adelante. Dos. Electrodynamics. Go. Hay que mejorar Electrodynamics cuanto antes, eh. Leap. Para que no me pegue. Defend. Strike. Strike. Intangibles. Vale. Pues gratify. Self-repair. Lo que me pegue me lo curo. No pasa nada. Focus. Venga, aceptañito. Aceptañito. Thunder. Está muerto. Perfecto. Vincel. Creo que eso está bastante guay esa carta. Un evento. Perder todo tu oro. O luchar. Venga, vamos a luchar. Que yo no me acobardo ante nadie. Electrodynamics. Que con Electrodynamics les reventamos. Zap. Defender. Grab en beer. Vale, viene el Thunder. Y con el Thunder matamos a este gordo. Nos recupera la energía. Y con la energía matamos a este. El leap y defender. Y ahora los orbes que hagan el resto. Pum, pum, pum. Esto está más divertido de lo que pensaba, ¿eh? Jugar así. Ya está. Yo no me acento ante nadie. Dame la máscara roja. Eso está muy bien. Le da un débil a todos los enemigos al principio del combate. Glaciar. No me interesa. Yo no quiero defenderme. Eso es para Pussies. 11 de daños. El Cloud. El Rebound. No me interesa ninguna carta. Gracias. Siguiente enemigo. Electrodynamics. Dame orbes. El rayo. Atácale. Defiéndete. ¡Uf! Creative Eye sería estupendo jugarlo, pero... A ver, leap. Hombre, realmente no puedo jugar nada más. Bueno, le podría quitar 32. Creo que va a ser lo mejor. Quitamos 15. Nos defendemos. De todo cuanto podamos. Ajá, tengo rotura de escudo, tío. Se repaid, hombre. Has tardado. 15. Strike. Podría haberle aplicado vulnerable y le hubiese hecho más daño, tío. Al principio del combate. Vale, tenemos el vulnerable. Perdón, el intangible. No ha salido muy bien este combate, eh. Me ha reventado. Me ha reventado. Jugó un poco mal. Prisa, otro Thunder. Otro Thunder, no. Vale, vulnerable. Vamos por ti. Set Repair. Strike. Un turno muy malo. Bastante, bastante malo, eh. Electrodynamics. Leap. Defender. Voy a comer hostia. Voy a comer daño aquí, eh. Vale, tengo la oportunidad de jugar Creative Eye. Y la Static Charge. Joder, se cura los dos, eh. Vale, el intangible, lo cual está muy bien. El Thunder. No puedo hacer nada con el Thunder. A ver, canalizamos un Zap. Ponemos el capacitor. Vamos a jugar Electrodynamics. Ahora que tenemos todos los orbes. Estupendo. Pixel. Strike. Te mueres. Madre de Dios. Desfragmentar. Estupendo. Streamline. Flip. Recursion. Esa está muy bien. Vamos a ir para la tienda para gastar todo este oro. Hello World. No me interesa. Reinforced Body. 7 bloqueos X veces. Esto estaría muy bien para defendernos en algún turno. ¿Qué es esto? Orange Pillets. Cada vez que juegas un poder, ataque y habilidad en el mismo turno, remueve todos tus debuffos. Me cago, tío. Es complicado hacer eso. Es complicado. Pero está muy bien esa carta, eh. Vamos a defender y vamos a llevarnos esto y una energía. ¿Nos podemos llevar algo más? Lock on. ¿No estaría mal? Nada, sí. Descansamos. Proceder. Vamos al enemigo normal. Qué bonito. Creative ID. Electrodynamics. No sé por qué digo ID. Es Creative A. Por cero. 7 por 4 son 28. Ganaría 28. Podría meterle un Strike y ahora sí ganar 14 mejor. Vale, Thunder. Uh, Electrodynamics por cero. Qué bueno el Intangible, eh. Uh, a ver, que podemos hacer mucho dañito aquí. Rainbow Carlo y Dual Cast. Vale, ganamos el turno. Ganamos la... Self Repair. Nos volvemos a curar. Madre mía, lo que estoy aguantando. El abrior de cartas no me interesa, tío. Por aquí. Volvemos a descansar. Estamos a tope de vida. Maravilloso. Otra tienda. ¿Qué nos da? Otro Streamline no me interesa. Pues me llevo... La carta de vulnerable. La poción, perdón. Zunder. Y te haría 32. 6 por 3 son 18. Repair, defender, mejor. Strike, strike. 8 por 3, 24. Qué hijo de puta. Este por 4, 28. Le bloquearía todo. O prefiero ponerme esto, más bien. Y así ganamos un Orbe. Me defiendo menos, pero ganaremos un Orbe. Electrodynamics. Estupendo. Vulnerable y atacamos. Y Recursion. Me gustaría ponerme el Self Repair, eh. Muerto. Me habría gustado ponerme el Self Repair, colega. ¿Clau mejorada? Me voy a poner un Clau mejorado. ¿Por qué no? Daño gratis. Electrodynamics. Bloqueo. Creative Eye. Maravilloso. Soy un Leap. Para que no me haga daño. Otro Creative Eye, en serio. Electrodynamics. Clau. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Voy a comer mucho daño aquí, eh. A ver. Pusión de ataque. Lock on. Vamos a matar a este tío. ¿Vale? Ahora todos los rayos van a él. Strike. Tres y tres son seis. No muere todavía, eh. Con esto se moriría. Un Self Repair. Ya está. Vale. Evitamos el daño que vayamos a sufrir ahora. Bueno, evitamos nueve nada más. Otro Self Repair. Y un Defender. Así sí. Y con los Orbes, le matamos. Maravilloso. Steam Barrier. Steam Barrier. Uf. Aquí podemos morir, eh. 32. A ver, un momento. ¿Existe la manera de que yo pueda matar a uno de ellos? Seis. Serían once. Uf. Con el... No. Ah, bueno. Espérate, 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 espérate. Vulnerable. Igual tiene que haberle puesto el veneno a otro. No me lo puedo creer que le dejo en 33. No me lo puedo creer. Ah, no. Espérate. Que tiene vulnerable. Tiene vulnerable. Uf. No me lo voy a creer. Tiene que haberle puesto el veneno a otro. He jugado un poquito con prisas ahí, eh. Vale. Recursión, que cuesta cero. Serían 21. Static. No, vamos a defender. Vale. Así está guay. Self-repair, self-repair. Bueno, es Electrodynamics. Joder. Buena carta. Vale. Maravilloso. Ya no habrá combates en los cuartos de interrogación. Eso es genial. Rest. No me puedo creer que jugando a lo rápido estoy llegando más lejos, tío. Os lo podéis creer, tío. No voy a jugar Thunder. Mejor voy a jugar esta para reducirle el coste. Strike. Y ya está. Una carta de poder. Va. Prevenimos el siguiente daño que vayamos a recibir. ¿Es necesario? Es necesario. Excursion. Strike. Vamos a matar a los Hats, ¿vale? No me importa ese Electrodynamics porque ya me he puesto uno. Vale. 12 por 2 es 24. 24. 7 por 4 son 28. Podríamos ganar solo 21. Así mejor. Ah, no. Ganó 14 porque solo me quedé con 2 de energía. Perrier. Perrier. Vale, está muerto ya ese. Ah. Me había devuelto la carta. Hostia, que de puta madre. El hiperbin, el hiperrayo. Este es el hiperrayo, ¿no? No sé si es el hiperrayo. Como sea el hiperrayo, habría sido... Eh, es la puta hostia. ¡Oh! El hiperrayo se lo he quitado con el incensario. Toma ya. Creative Eye. Maravilloso. Defender. Strike. Forma de eco. Hostia, 16 por 2. Qué hijo de puta. Me habría gustado ponerme esto. ¿Me puedo comer ese daño a riesgo de usar un...? ¿Qué forma de eco me puede dar la vida? Vale. Podríamos hacerle cloud dos veces, para que gane más daño. O podríamos hacerle 30. O podría ponernos dos poderes. Nah. 20 por 2. 20 por 2. 20 por 2. Podría hacerle 64 de daño, ¿eh? Ahora mismo. Pero creo que prefiero esto. Pero creo que prefiero esto. Un momentito, ¿eh? Estoy pensando. 20 por 2 son 40. O sea, por 3... Podríamos usarlo con 3 para que nos dé 32. Por 4, perdón. Por 4 serían 32. Pero claro, como nos jugamos doble... No quiero perder en la cola de lagarto aún, ¿eh? ¡Ay, tío! No la jugué. Soy tonto. He perdido daño ahí. 66. Ese es otro hiperrayo, creo, ¿eh? A ver, le haríamos 15. No le matamos de todas formas, ¿eh? ¿Puedo defenderme de alguna forma de todo esto? No, ¿verdad? No tengo ninguna carta de defensa en mano. Descargar el orbe serían 8. O sea, serían 16 de daño. 16... Nah. 9... 9 por 3, 27. Buah, no le mato de ninguna manera. Oh, a qué poco le dejo, tío. Bueno, espérate. Descargo. Ahora sí. Oh, vaya. Amplificar. No. Multicast, tampoco. Sick. Busca una carta de tu pila de descarte y ponla en tu mano. Me cago en la leche, me la voy a llevar. Voy a probarla. La corona del rey. La corona del rey. Uno más de energía a cambio de que solo elijamos entre dos cartas en lugar de tres después de cada combate. Y como tenemos el brazalete, vamos a ir por todos los eventos posibles. Electrodynamics. No, es un deero. Porque matamos a uno de golpe. No tengo nada que descargar. Pero jugamos las habilidades igualmente para el abre cartas, ¿vale? Ay, recursion. No tengo orbes. Podría haber puesto un zap. Sus culpollas. Las prisas, chavales. Va a ser el repair. Repair. Hello, world. Un leap. Estás muerto. Energía, joder. Me pega de 10, ¿eh? No tengo orbes. Vale, electrodynamics. Gracias. Electrodynamics. Electrodynamics. Buenísima. Gana 222 de oro. Ah, no puedo. Tengo el electoplasma. Pero bueno, da igual. Aquí ni te miro. Uh, ornamento. Cada vez que jugamos tres ataques en un mismo turno, ganamos cuatro bloqueos. Nice. Por aquí. ¿Qué es esto? Recibir dos madness, perder nueve de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uf. Thunder. Uh, no me vale de nada el Thunder, ¿eh? 7 por 5, 35. ¿Puedo...? ¿Me puedo jugar esto? ¿Me puedo jugar un strike? Espérate, si por 3 son 28... 21, perdón. Vale. No tengo nada que descargar, pero lo juego igualmente. Vale. Vale, abridor de cartas. Pero me faltaba una habilidad más. 14, 14, 28. ¡Qué hijo de puta! Por favor, creative... ¡Ay! Ah, qué pena. Tendría que haber puesto lo otro. Para ponerme orbes ahora cuando me atacaran. Espérate que igual morimos aquí, ¿eh? Igual morimos aquí, gente. Madness. Electrodinamics. Para defenderme, más que sea. Me quitan 44. Me queda uno de vida, ¿eh? Vale, intangible. Electrodinamics. Ese está muerto ya. Sin barrier. Me salvo uno de vida, no me lo puedo creer. Hello World, electrodinamics... Nah, no me salvo ni de coña. Pero ¿por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito? Vale, cuando juguemos tres ataques, dublamos nuestro siguiente ataque. Oh, espérate. ¿Steam barrier? Nah. Vamos a descansar. Estamos a tope de vida. Tío, con llegar al bot final me conformaría, os lo digo. ¿Perdemos el SICK, electrodinamics o perdemos el pincel? Voy a quitar el pincel. Arte de la guerra no me interesa. No voy a luchar. Vale. Podríamos hacer streamline. Le dejaríamos en 35. Así que no me convence. Streamline a este le dejaríamos en cuánto? En 30... En 34, no. En 34. Oh, qué pena, tío. He perdido la oportunidad de... Joder, de ganar un turno gratis. Vamos a defendernos y ya está. Electrodinamics, gracias. A ver. Buscamos otro electrodinamics o gratis ID. Busca el gratis ID. Madness. Vale. Tormenta. El arte de la guerra. Toma. Hombre, ahí habría estado bien en usar el poder. Habría estado bastante bien. Infrodinamics. Y ganamos. Estatic charge. La ruleta. Venga, dame algo bueno, tío. No me des la herida. El oro. Bueno. No puedo ganarlo, tío. ¿Cuánto oro te da? No lo sé. La tienda es que ni te miro. Efecto negativo en mí. Pues, artefacto que te conto. Buscamos. Electrodinamics o gratis ID. Gratis ID. Tenía que haber jugado Madness. A ver si con suerte le daba a gratis ID. Pero bueno, da igual. Electrodinamics. Self repairs. Steam barrier. Y listo. Hay que ir a saco por este tío, ¿eh? Que ese tío se va bufando como un demonio. Se puede ir complicando. 8 por 2, 16. Vale. Intangible, gracias al licensario. Electrodinamics. El poder. Prevenimos la siguiente fuente de daño. ¡Ah, no! ¡Qué pena! Lo he gastado. Pensé que me daba... ¡Ah, qué pena, tío! Tenemos doble. Doble defensa, tío. Madness, el loop. Vale. Repercusión. Creí que me daba la energía para ponerme una defensa. ¡Qué pena! 7 por 5, 35. Quiere hacerme 33. Defendemos de todo, papito. Thunder, ¿tenemos forma de eco? No, ¿verdad? No, no tenemos forma de eco. Electrodinamics. Igualmente, 32 de daño está bien. 39 de daño, ¿sabes? Lo prevenimos. ¡Oh, my goodness! Ataque. Descargamos. Y lo juego todo. Para el abre cartas. ¡Hola, world! Vale, hemos ganado. No quiero eso. ¡Por final no me lo puedo creer! ¿Qué mejoramos, tío? ¿Creative Eye? ¿Puede ser? ¿Creative Eye? No me lo puedo creer. A ver, ¿creative Eye dónde está? ¡Creative Eye! Recursio no hace falta. 7 por 3. Hemos dicho que es 21. Vale. Me van a pegar. 14. Y con el abre cartas, hacemos un dañito. En área. Vale. Y todo Electrodinamics. Electrodinamics, ya. Ahí está. Uf, el cabrón va ganando fuerzas. Es verdad. Vale. Maravilloso. Cada vez que usas un poder, ¿no? Cada vez que usas un poder. Esto ya lo tengo, ¿verdad? Esto Tick, Tick, Shard. Ya lo tengo. Pues no voy a usar más poderes. Voy a buscar una defensa. El leap. Espérate, Madness. No. Sería arriesgar con Madness. 11 por 4, tío. ¿Qué dices? 11 por 4, hijo de puta. Me podría arriesgar, ¿vale? Con otro Creative ID. ID. ID no. Creative A. Simplemente. Y ganaríamos dos poderes. Pero es que, claro. ¿Qué poderes? Se va a bufar como el demonio, el pavo. 11 por 4 son 44, tío. 44. Me defiendo a 19. Va a ser 48, ¿sabes? Madre mía. Madre mía. 26. Madness. El strike. Juego esto o no. No debería jugarlo. Creo que de aquí no paso, ¿eh? No tengo defensa suficiente contra este boss. 6 de vida estoy. No, eso es un poder. Full poderes, va. Que le doy por el culo. 7 de fuerza, tío. 27, tío. Defender, defender. Mierda. Creo que no tengo defensa suficiente. Tengo 22 y me va a ser 27. ¡Ah! Estoy muerto. Nah, he muerto. ¡Ah! Pero he luchado como un campeón. Y hemos ido, pero a full, a fuego. Hubo momentos en los que he pensado un poco las jugadas, pero... En principio hemos ido a fuego. Y hemos llegado más rápido que la primera que lo hemos hecho pensando. Estratégicamente y tal. Bueno, ha estado muy guay, gente. Espero que lo hayáis disfrutado. Ha estado bastante guay. Ha estado bastante guay. Nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.